Al parecer Renata se ha enojado mucho con José Solares por haber accedido a jugar el controversial Caramelito con Yuleisi. ¡Qué lujo! Ahí está. Llega y le dice lo nuestro, ¿eh? It's over, man. O sea, ya me fui una vez del programa porque creo que también influyó que no haya jugado. ¿No te querés ir otra vez? Yo ya sé que quiero estar afuera y obviamente no quiero estar afuera del programa y esto es parte de él. Entonces, no sé, lo tengo que hacer. Obviamente no quería, lo expuse, no me oculté, no dije que no tenía nada, pero al final de cuentas... ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Billy, contanos qué pasó! Renata está aquí en camerino, bueno, en el baño. Renata, ¿qué pasa? No pasa nada, no quiere hablar. No quiere ni hablar. Mira, y si José entró, ¿tú sabías que iba a haber Caramelito? Vamos, siempre respetó su pareja. Lo que le dijiste a José fue muy cierto, Renata, que ya lo suyo había terminado. Esa es un problema, amigo, te diré. Pues, pues, se lo dijiste en vivo, mucha gente lo escuchó en el live. Sí, la vi. Realmente no, mi intención era faltarle respeto, es cierto, no es agradable para ella y me pongo en su lugar. Yo sé que es molesto. Creo que yo también hubiera reaccionado de una manera similar. Simplemente hubiera buscado la manera más madura y objetiva de ver las cosas y saber y entender de que ella no lo hace porque quiere, sino porque tiene. Y creo que ella no se está poniendo también en esa posición. Creo que no importa realmente con quién haya sido, sino es el hecho de haberlo hecho, no importa con quién. Entonces, solo le pido de verdad mucha madurez y que trate de ponerse en mi lugar. Creo que ella también tuvo que hacer cosas similares en el pasado. En la novela de High School tuvo que besar a Buga cuando ella tenía una relación. Tuvo que besar a Buga cuando ella tenía una relación. Creo que es ser maduros y objetivos. Yo pienso que si fuera un juego no deberías tomar esa actitud, sino cómo hay que arreglarlo. Pero bueno, en todo caso, yo no sé tiempo al tiempo qué dirá, qué pasará entre ustedes para que hayas tomado esa actitud o qué pensarás tú o qué has de haber hablado con él para que hayas tomado esa actitud. No lo sé. Pero bueno, en todo caso, yo solo estaba jugando. No se va a ir de un programa o buscarse una retada solo por no jugar y porque ella se sienta bien. Entonces yo pienso que eso está mal. Deberían comprenderse y hablar.